Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas Me llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosa De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel Por donde anduve La silueta Que veía Cuando tú dormías Lágrimas Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Aunque no quieras ya venir Y entre otras cosas Lloran las rosas 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 Gracias por ver el video